Hola, ¿cómo vas? Hace tiempo no sé de ti Y sé que no somos na', pero me hacía feliz Solo te veo cuando duermo Tú me tienes levantándome después del mediodía Soñándote porque no hay otra manera para vernos Pero cuando abro los ojos, baby, ya no eres mía Así que no te vayas todavía Dime si te acuerdas lo que tú sentías Cuando tú me mirabas frío a los ojos Y me decías te amo y te creía Porque, baby, yo te quise, pero no supe valorarte Y por las cosas que te hice Ahora me toca olvidarte Baby, yo te quise, pero no supe valorarte Y por las cosas que te hice Ahora me toca olvidarte Creo que me toca olvidarte Creo que me toca olvidarte Ya me cansé de esperarte Sé que te fallé, pero, baby, no es pa' tanto Baby, dices, dame tiempo, pero, baby, ¿cuánto? Háblame claro, bebé Tú estás algaro, bebé Tú vas y vienes, pero eso es nada raro, bebé Un amor de antes como el amaro, bebé Por eso cuando te ves como un discurso Solo te veo cuando duermo Tú me tienes levantándome después del mediodía Soñándote porque no hay otra manera para vernos Pero cuando abro a los ojos, baby, ya no eres mía Ya no eres mía Así que no te vayas todavía Dime si te acuerdas lo que tú sentías Cuando tú me mirabas frío a los ojos Y me decías te amo y te creía Hola, ¿cómo vas? Hace tiempo no sé de ti Y sé que no somos na' Pero me hacía feliz Solo te veo cuando duermo Alejandro Rodríguez Tú me tienes levantándome después del mediodía El que te sube los niveles Soñándote porque no hay otra manera para vernos Casey Music Pero cuando abro a los ojos, baby, ya no eres mía heading for a los ojos, baby, ya no eres mía T simmer por moonlight, tinger, solo te fue cuando diga T membership, baby, ya no eres mía THHHH T T T T T Gracias.